Bueno, a mí me toca un tema un poquito diferente a todo lo que han venido escuchando en el transcurso del día y de lo que yo quiero hablar es de qué es lo que pasa allá afuera, cómo están los edulcorantes allá afuera. Entonces, lo primero que quisiera decir es que nosotros los profesionales de la salud no sabemos nada de economía, o sea, no nos interesa, no le entendemos y simplemente no es lo nuestro. Con esto en mente quisiera motivarlos a cambiar ese chip que puedan tener porque en realidad el mundo se mueve a través de la economía y tiene mucho que ver con los edulcorantes no calóricos. ¿Por qué tiene que ver con los edulcorantes no calóricos? Porque hay un gran mercado que está creciendo de cómo se está la industria incrementando en sus ventas de estos edulcorantes no calóricos y eso es lo que quiero presentarles. Por ejemplo, toda la economía que se mueve en el mundo es impresionante ver que los aguacates de Michoacán se vendan en China, en Hong Kong o que los televisores coreanos se vendan en Estados Unidos, lo cual nos está hablando que hay una economía global. Ya no somos entes aislados hacia los otros países, sobre todo con la globalización que está pasando en el mundo. Con esto en mente, entonces, una de las cosas que quiero transmitirles es una ley muy básica de economía que dice que cuando hay mayor demanda, la oferta es muy pequeña y conforme va disminuyendo la demanda, la oferta va creciendo y encontramos un punto de equilibrio en el que el precio entre la demanda y la oferta se mantiene. Es algo que está estable hasta que llega algo que lo rompe. Esto es el caso, por ejemplo, de la demanda de casas, la demanda de automóviles y esto en realidad de la oferta y la demanda aplica para todo bien de servicio o bien de consumo que pueda estar en el mundo, cualquiera que ustedes se imaginen. Con esto quiero hacer énfasis en los alimentos y los refrescos. Si ustedes van al supermercado, que seguramente van, se van a dar cuenta que de los alimentos que consumimos en la actualidad, los podemos dividir en dos grandes categorías, los alimentos naturales y los procesados. La diferencia que encontramos entre estos naturales y los procesados es que estos tienen una demanda mucho más natural, más genuina, porque no tienen la mercadotecnia atrás. Pero cuando ustedes van a ver a todos estos, todos estos, todos estos traen una plataforma de mercadotecnia para que se aumente la demanda. Obviamente, muchas veces estos alimentos naturales cuestan menos que estos que han sido procesados, pero el procesado tiene toda una infraestructura industrial. Ahora, en este momento nosotros somos 7 mil millones y 3 7 mil 300 millones de seres humanos en la tierra. Y la pregunta que yo me hago es si alcanza los alimentos naturales para alimentar a toda esa población. Se espera que para 2050 seamos 8 mil millones de habitantes. Y entonces, esto ha sido una de las justificaciones de la industria, de fabricar alimentos procesados que muchos de ellos ya ni siquiera son alimentos son alimentos. O sea, hay alimentos en China que están hechos a base de cartón, a base de papel, y que se los venden a la gente como si fueran alimentos naturales. Esto entonces tiene una gran repercusión en algo muy importante que es lo que nosotros comemos. Las licenciadas en nutrición nos recomiendan lo que tenemos que comer, ¿sí? Pero cuando vamos al mercado, no necesariamente encontramos eso que nos dijeron que teníamos que comer. Y luego vamos a hacer un poquito de recuento de lo que se comía en los años 70, en que no existían tantos alimentos procesados como ahora. Y lo que se come ahora, o sea, ustedes ven en la calle esas bicicletas de Uber Eats, que llevan alimentos a todos lados, ¿sí? Que es esta parte de comida preelaborada, que eso no existía anteriormente. Y lo que se consumía acá, o el valor más importante que se le daba, era el valor de la carne, al valor de la fruta, y acá lo que estamos teniendo es el valor de algunos de estos alimentos de fruta y verdura, como recomiendan las nutriólogas, ¿sí? Pero que muchas veces no se encuentran o están en precios muy altos por esa oferta y la demanda de esa ley básica de la economía. Entonces, lo que ha cambiado en los 40 años es la actitud del consumidor. Pero ese cambio en la actitud del consumidor se debe también a influencia de factores externos como son las industrias, la industria del alimento. Ha tenido mucho que ver en cómo el consumidor va cambiando sus hábitos de alimentación. Si ustedes no hubieran conocido algún alimento nuevo, por ejemplo, los alimentos rápidos de microondas, que en los 70s no existían, quien ahorita no me habla de una pizza que calienta en un minuto y medio, dos minutos en un horno de microondas para comer. Entonces, esos son los cambios en la actitud del consumidor. Y esto lo saben las industrias, porque ellos lo que están buscando es satisfacer las necesidades personalizadas de cada sujeto en el concepto del producto, en el diseño o el servicio personal para obtener una ventaja competitiva, para vender más, para crear más demanda. O sea, están creando la oferta. Entonces, ¿por qué este cambio de la cocina tradicional a la comida rápida? La gente ya no quiere perder tiempo en cocinar. O sea, la mayoría de las familias se acorta cada vez más el tiempo que dedican a cocinar. Piensan que ese tiempo lo pueden dedicar para otras cosas que para ellos son más importantes. Y las nuevas generaciones como ustedes, pues muchos de ustedes ya no saben cocinar, algunos todavía son más tradicionales, pero en general no. Y lo más importante es que desde los años 80 la mujer se incorporó al mercado laboral, lo cual cambió radicalmente la dinámica de la familia. Porque tradicionalmente en los 50s, les traigo aquí algún ejemplo testimonial, que de acuerdo con la encuesta de ingresos y gastos familiares en México de 1950 y 60, es un ejemplo nada más. El consumo de café soluble en las zonas semiurbanas era muy bajo, mientras que en las áreas urbanas como la Ciudad de México estaba incrementándose, pero no dicen cuánto. De aquí fue que el estado de Guanajuato casi no consumía café soluble, ese en es café, pero que en México ya estaba incrementándose. Pero vean lo que es ahora. El tamaño del mercado de consumo del café soluble. El café soluble se consume más que el café natural. 54% del café que se consume en los hogares no es café o cualquier otro parecido. Esto es un efecto de que se ha creado una demanda por la industria, porque esto no debería existir. Es decir, si no hubiera empujado esa demanda la industria, todo mundo estaríamos tomando café natural. Y el mercado, lo que se vende en este año fue, en 2016, 87,300 toneladas de consumo de producto final en todo lo que es café. Esto pasa también con los edulcorantes no calóricos. Los periodos importantes en el consumo de edulcorantes no calóricos, yo los divido en dos. Uno es que cuando salió la sacarina, nadie la quería, sabía muy fea, y de repente la empezaron a mezclar con los refrescos, y eso fue dándole un poco de aceptación. Pero el mayor consumo de sacarina ocurre en la Segunda Guerra Mundial porque hubo una escasez tremenda de azúcar. De tal manera que al no tener las amas de casa con qué cocinar dulce, empezaron a utilizar la sacarina. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial y vuelven nuevamente las reservas de azúcar a crecer, pues ya se olvidaron un poco de los edulcorantes, pero los edulcorantes empiezan a tomar nuevamente valor cuando viene toda la epidemia de sobrepeso y obesidad que se está viviendo en la actualidad. Porque ahí, como ya les mencionaron en las pláticas anteriores, la alternativa que da la industria para combatir el sobrepeso y la obesidad, son los edulcorantes no calóricos porque no aportan calorías. O sea, ese es el razonamiento simplista de la industria. Y vean ustedes, entonces, en México, en el 2011, sigue siendo lo que prevalece el consumo de azúcar, el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa, y luego lo que han crecido los edulcorantes no calóricos y este que serían otros nuevos. Pero podemos decir que el 2.6 en 2011 fue la parte del pastel que tenían los edulcorantes no calóricos. En la actualidad, ahorita 2018, no tengo las cifras actuales, pero esto debe andar alrededor del 3.5, casi 4% de crecimiento de los edulcorantes. Y entonces, ¿cuánto se vende de edulcorantes? Pues según una agencia que monitorea los mercados, que se llama Future Marketed Insights, la demanda de edulcorantes y alimentos y bebidas superó los 9 mil millones de dólares en 2017. O sea, pensar que se están vendiendo en México 9 mil millones de dólares en 2017 de edulcorantes no calóricos es una barbaridad. Y estos son los más solicitados. Y entre estos, se espera que el segmento de Aspartame represente el mayor crecimiento de ingresos, que se calcula que vaya a los 6 mil 500 millones de dólares para 2026. Entonces, la industria de los edulcorantes no calóricos sigue creciendo, va a seguir creciendo. Esto quiere decir que todo lo que se ha venido presentando en este seminario toma más importancia y más relevancia porque no sabemos de muchos de los efectos que estos vayan a producir en el ser humano. Este es el mercado por regiones donde Norteamérica es la que más consume edulcorantes no calóricos. Aquí estamos incluidos nosotros. Europa es otra parte importante. Asia, Pacífico, porque China empieza a incrementar de manera muy importante su consumo de edulcorantes no calóricos. Y luego Sudamérica y África, donde casi no se consume. Por otro lado, hay varios factores que obstaculizan el mercado, el crecimiento del mercado. Uno de ellos es que, aunque hay una demanda significativa en la industria de bebidas, el consumidor está cambiando su actitud nuevamente. El consumidor empieza a pensar en cuestiones de salud personal. Cuida más su salud personal. Y al cuidar más su salud personal y alguien le dice que los edulcorantes no calóricos no son buenos, lo más seguro es que empiece a tomar decisiones o de quitarlos de su dieta o de su consumo diario. Esto está pasando principalmente en Europa y América del Norte, pero no está pasando en China. China sigue consumiendo edulcorantes no calóricos de una forma importantísima. Y además de esto, además de toda la evidencia que han venido ustedes revisando el día de hoy, pues tenemos a las organizaciones no lucrativas, no gubernamentales, que están dando opiniones como expertos para decirnos si es conveniente o aceptable consumir los edulcorantes no calóricos. Y este es el caso de la Federación Mexicana de Diabetes que avala el consumo y aquí presentaron otros consensos tanto internacionales como nacionales donde están diciendo lo mismo. Es decir, nosotros somos los expertos, revisamos la información y les podemos decir a ustedes que no se preocupen, síganlos consumiendo, pero esto está como demostró alguna de las personas que presentó un consenso, está avalado por la industria. Entonces, pierde toda credibilidad todo esto que están diciendo. Esta es una diversificación del mercado en lo que se consume nuevamente entre 1990 y 2010 como han venido aumentando los edulcorantes no calóricos. Todavía no representan el consumo de azúcar ni de jarabe de maíz de alta fructosa, pero están creciendo. Este es otro dato de lo que más se lleva el consumo de edulcorantes no calóricos es en refrescos embotellados, sí, pero también puede ver que hay chocolates, alimentos procesados, galletas, lácteos y estaba yo pensando que hay un artículo donde dice que inclusive las pastas de dientes contienen edulcorantes no calóricos. Entonces, lo que han venido escuchando de que no sabemos qué es lo que estamos comiendo de edulcorantes no calóricos es cierto. Esto es un estudio nacional muy pequeño en su tamaño de muestra, pero donde estaban demostrando para nosotros lo importante de la azucralosa porque los jóvenes consumen mucha azucralosa de acuerdo con este estudio y en adultos que eran del hospital Ajusco y del hospital Ángeles una población de bajos recursos y una población de altos recursos lo que están consumiendo principalmente es este bien. Entonces, las conclusiones de todo esto es que el mercado de los azucralos no calóricos va a seguir creciendo en los siguientes 25 años se van a lanzar nuevos productos nuevos suplementos para mejorar el dulzor y apenas empezamos a entender el efecto de los edulcorantes no calóricos sobre el metabolismo el sistema cardiovascular cerebral y sobre el músculo esquelético. Muchas gracias. Gracias.